El Consejo de Cuidados Paliativos y coordino un proyecto de cuidados paliativos domiciliarios llamado CARJOM. Mi nombre es Virginia, el apellido Marina, soy médica oncóloga y aparte docente de la Facultad de Ciencias Médicas de aquí de Santa Fe. Bien, bueno Ariel, en este diálogo, este encuentro que nos reúne con esta temática que son los cuidados paliativos, la atención paliativa, te pregunto, ¿qué son los cuidados paliativos? ¿Qué consisten? Bueno, muchas gracias Marina. Los cuidados paliativos son una estrategia para asistir a los pacientes y sus familias cuando enfrentan una enfermedad que amenaza la vida, una enfermedad que quizás no tiene una posibilidad de curación concreta y que va evolucionando y todo este sufrimiento que producen las enfermedades se trata de abordar tratando los síntomas físicos, los síntomas psicosociales y las cuestiones espirituales también, o sea que es un abordaje integral para patologías avanzadas. Desde ya que nos encargamos de tratar los síntomas complejos como son el tratamiento del dolor, la falta de aire y demás, pero también prestarle atención a las cosas que generan un sufrimiento más allá de esto que tienen que ver con las cuestiones por ahí más personales o digamos más trascendentales de aquel que está con un pronóstico de vida limitado. Está demostrado que es una estrategia que mejora la calidad de vida de las personas, está demostrado que reduce los costos para el sistema sanitario por el tipo de abordaje que se hace, tratando de priorizar más que nada la mejoría de la calidad de vida de la persona y no tanto los estudios que quizás son innecesarios y hasta a veces invasivos y cruentos. Exacto. Bien. Ariel, esta asistencia que vos referís, que apunta a mejorar la calidad de vida de la persona, la familia, teniendo en cuenta las preferencias de la familia y el paciente, ¿cuál crees que puede ser el sitio ideal o el mejor sitio de atención? Claro. Bueno, el cuidado paliativo se puede brindar prácticamente en cualquier ámbito, ya sea ambulatorio, hospitalario, domiciliario. Lo que sí es cierto es que la mayor parte de las personas que enfrentan una enfermedad con un pronóstico de vida limitado prefieren estar en su domicilio. Esto es una realidad, esto surge de distintas encuestas, pero en general aquel que esté internado desea regresar a su domicilio y las personas que están en su domicilio desean poder ser asistidos integralmente allí y poder pasar una etapa delicada de la vida con sus afectos, con sus cosas, en su entorno. Esto es lo ideal, a veces es posible, a veces los recursos con los que uno cuenta permiten que esto se lleve adelante y uno cumplir con la preferencia de cuidado de la persona y hay veces que esto no es viable y se requiere una internación. Creo que lo más importante es respetar lo que cada persona desea. Como solemos tener una comunicación muy fluida con el paciente y la familia, estas son cosas que se van hablando, el deseo de permanecer en el hogar o ante determinada situación, quizás cuando hay niños pequeños en el domicilio o familiares que no están preparados emocionalmente para asistir a una enferma en casa, en determinadas circunstancias se prefiere la internación sanatorial. Es importante ser flexible, pero también entender que la mayor parte de la gente realmente prefiere que está en el domicilio. El problema está ahí, justamente el secretario está en poder brindar una asistencia que lo permita. Bien, bien. Con respecto a los síntomas que afligen, que deben ser aliviados en esta etapa, el dolor, ¿no? El dolor es un síntoma que puede ser frecuente. ¿Cómo es el manejo? ¿Qué nos podrías decir? Sí, el dolor es uno de los síntomas más prevalentes, desde allá de los que más preocupan. Una enorme mayoría de los pacientes que nosotros vemos padecen cáncer. En general, la mayor parte de las derivaciones que llegan a los equipos de cuidados paliativos son de pacientes oncológicos. Y en esa población la incidencia de dolor es muy alta. En realidad, al momento del diagnóstico se calcula que un 50% de los pacientes padecen dolor y a medida que la enfermedad progresa, el dolor se hace más prevalente y más severo. Y desde ya que insume un gran tiempo de la formación de los profesionales y por otro lado de la asistencia, ¿no? El evaluar el dolor y demás. Se evalúa en conjunto con los otros síntomas que influyen muchísimo. Están interrelacionados en general los síntomas. Pero desde ya que el dolor es uno de los que más preocupan y más deterioran la calidad de vida. Allí nos encontramos con el requerimiento de una formación específica en el área. Y por otro lado, algunas limitaciones que tienen que ver con el uso de los analgésicos que por distintas cuestiones, como usamos analgésicos opioides derivados de la morfina como pilares de los tratamientos del dolor por cáncer, son analgésicos que en general tienen cierto prejuicio a nivel tanto de la sociedad en general como de nosotros mismos, de los profesionales de la salud. Entonces, esto a veces limita que el paciente pueda tener un adecuado alivio del dolor. Nuestros propios prejuicios, ¿no? El tema del temor a que pueda generar adicción o que en realidad se esté prescribiendo morfina u otro analgésico solo porque el paciente está mal. Y en realidad nosotros lo hacemos no basados en el pronóstico, sino en la severidad del dolor, que es lo más importante, ¿no? Seguro. Bien. Ariel, sabiendo que estamos entonces presentes en una situación, en una etapa en donde la enfermedad amenaza la vida de la persona, ¿qué podés contarnos acerca de cómo es el manejo de la información con el paciente, con la familia? Sí. Bueno, la información, la comunicación, digamos, entre el equipo de salud, el equipo que hace cuidados paliativos, el paciente y su familia, es un tema central porque mucho de lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a tomar las decisiones adecuadas para cada caso, involucrando al paciente y a la familia, tomarlas en conjunto. Si no estamos todos informados por igual, esto es muy difícil. Y por nuestro tipo de cultura, sobre todo en Latinoamérica, se estila mucho esto de ocultar la información al paciente. O sea, aquel que está padeciendo una enfermedad avanzada, se suele intentar protegerlo con la idea de que si recibe información puede ser nociva, que se puede deprimir, que puede bajar los brazos, como se dice habitualmente. Y esto, en general, no es cierto. Por eso esa situación generalmente se llama cerco de silencio, ¿no? Cuando quien padece la enfermedad quiere saber, y el entorno familiar y el equipo de salud le ocultan la información. Se llama cerco de silencio justamente porque trata de proteger por un lado, pero aísla al mismo tiempo, deja a la persona que está con sus preguntas, con sus cuestiones acerca de su pronóstico, de qué puede pasar con su enfermedad, de qué va a pasar con su familia y demás. Cuestiones que por ahí no se pueden tratar y hablar abiertamente porque nosotros mismos quizás no le damos la oportunidad. Por eso es muy importante el hecho de hacer una comunicación que sea eficaz, una comunicación basada en la verdad, de a poco, en la medida que cada uno quiere escucharlo y respetar esto que habitualmente decimos que es el derecho a saber. Es cierto que hay personas que por ahí prefieren no saber y nos dicen claramente, no, mire a mí, por favor, no me cuente nada. Yo prefiero que me atiendan y no saber detalles. Pero no es la enorme mayoría de los casos, al contrario. La mayor parte de los pacientes están pidiendo información y lo que quieren es que lo hagamos de un modo que sea cálido y empático. Eso es uno de los temas que por ahí más cuesta. O sea, cómo transmitir una mala noticia manteniendo la esperanza sobre las distintas cuestiones que hacen a la trascendencia de la persona, pero ir al mismo tiempo informándole de cuál es la realidad de su situación. Esto es una cuestión que es bastante delicada, requiere mucho entrenamiento formal, requiere también algo de arte en lo que tiene que ver con la comunicación y predisposición, o sea, mucha predisposición de parte de los profesionales de la salud. ¡Suscríbete al canal! Como vos decís que requiere entrenamiento por parte de los profesionales de la salud, entonces ahí uno pregunta, ¿debería existir una formación en los profesionales de la salud involucrados en esta temática? Es decir, ¿existe en Argentina una formación en cuidados paliativos? ¿Quiénes y cuáles serían los profesionales que estarían involucrados en esta atención? Sí, la verdad que es una pregunta trascendental, ¿no? O sea, este es un tema central porque hace falta mucho recurso humano en Argentina para cubrir las necesidades que hay de cuidados paliativos. Se requiere una predisposición especial quizá para esto como para cualquier otra especialidad, lo que pasa es que requiere un compromiso personal muy alto con los pacientes y las familias que asistimos, pero actualmente la formación que se encuentra es mayoritariamente de posgrado. Todavía en la mayor parte de las facultades de ciencias de la salud en general, medicina y todas las facultades de ciencias de la salud, la formación en pregrado sigue siendo escasa. Y este es un tema central porque si uno empieza a fomentar la formación de pregrado va a encontrar esas personas que se van a dedicar a esta especialidad más precozmente y dándole más tiempo a desarrollarse a lo largo de su carrera. Igual, nosotros por suerte en Argentina tenemos un amplio desarrollo en la formación de posgrado. De hecho, bueno, la presencia aquí en Santa Fe hoy tiene que ver un poco con el curso de posgrado que se va a desarrollar aquí en la Universidad del Litoral, que es realmente muy importante, es un puntapié inicial muy importante a desarrollar. Y hay muy buena formación de posgrado en Argentina. Está faltando esto otro y básicamente es una formación especial porque se requiere, por un lado, habilidades y conocimientos específicos del área. En el tratamiento de síntomas, en la comunicación con la familia, como decíamos antes, muchos conocimientos clínicos básicos para poder brindar cuidados paliativos. Porque atendemos realmente casos muy complejos y si uno no tiene una formación clínica de base sólida es muy dificultoso. Y luego lo otro que hace falta aprender son cuestiones actitudinales, que hoy en día hay muchas estrategias para enseñar este tipo de cosas. O sea, cómo desarrollar la empatía, por ejemplo, que es un tema central que habitualmente en el pregrado no se ve. Y hay experiencias muy interesantes, por ejemplo, enseñando cuestiones de empatía en residentes de servicios de cirugía, que luego vuelven a sus servicios y terminan siendo un factor de cambio en los lugares donde ellos trabajan. Cosas que son, por ahí, digamos, no habituales para nosotros y sin embargo están siendo muy valoradas actualmente porque se requiere muy buena formación clínica y un alto grado de humanismo y de compromiso con la persona que uno va a asistir. Esto es central, hay que fomentarlo, hay que valorarlo. Pero quizás estamos viviendo un momento donde este tipo de cuestiones más volcadas a la persona, a la asistencia, a la empatía y la compasión no están muy valorados dentro de la sociedad en general y del sistema de salud. Y creo que los cuidados paliativos un poco lo que traen es eso, es esto de ocuparse de cuidar al margen de intentar curar una enfermedad. Se pueden hacer las dos cosas en paralelo, ¿no? Que lo ideal es eso, independientemente del pronóstico de la enfermedad, porque la enfermedad puede evolucionar bien o mal y sin embargo producir mucho sufrimiento. Entonces estar allí para empatizar con el sufrimiento del otro y aliviarlo no es una cosa menor, ¿no? Bien. Gracias, Ariel. Y con respecto a esta atención, ¿no? ¿Está a cargo de un profesional que trabaja solo atendiendo al paciente y a la familia o en un equipo inter o multidisciplinario? Claro. ¿Cómo es esta atención? Sí, esto que comentás es central. Sí, cuidados paliativos por norma tiene que ser brindado en equipo. Las necesidades de la persona que enfrenta una enfermedad grave o más aún si está cercano al final de la vida son múltiples, son muy variadas y es muy difícil solo con la visión del médico poder resolver esta problemática. De hecho, si uno intenta hacer eso, a la larga termina sufriendo desgaste profesional, síndrome de Bernal y termina generalmente abandonando la especialidad. Es el destino que han corrido muchos colegas que nosotros conocemos. Esto hay que trabajarlo en equipo. El equipo es interdisciplinario. Generalmente lo básico es tener dentro del equipo un médico y un enfermero o una enfermera con muy buena formación en control de síntomas porque si no abordamos mínimamente los síntomas físicos es imposible dedicarnos a la parte psicosocial, espiritual de un modo completo. Y después los equipos son más o menos complejos de acuerdo a la posibilidad que cada uno tiene pero en general el equipo incluye psicólogos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos. Mucha gente trabaja con voluntariado. Se incluyen a veces agentes pastorales dentro del equipo de salud. Se pueden incluir abogados y demás porque generalmente el espectro de necesidades es muy amplio. La trabajadora social, bueno, o el trabajador social, perdón, que en general también son parte fundamental del equipo porque son cuestiones donde nosotros tenemos desde el ámbito de la salud tradicional muy poca posibilidad de aliviar. Y el equipo hay que formarlo, consolidarlo y cuidarlo muchísimo porque ya estamos expuestos a un desgaste muy grande por el tipo de asistencia que se brinda. Entonces es muy importante poder formar el equipo y al mismo tiempo brindarle el cuidado necesario al equipo de trabajo. Exactamente, el cuidado de los cuidadores. Bien, Ariel, ¿qué nos podés contar frente a esta atención integral que busca darse el cuidado paliativo, los cuidados paliativos? ¿Qué pasa con aquellas zonas o lugares alejados de los centros, con esta especialidad en cuidados paliativos? ¿O los centros para poder brindar esta asistencia? ¿Esto es un problema, es una realidad hoy en Argentina? Sí, porque la mayor parte de los equipos grandes están en grandes centros urbanos, entonces a veces el paciente que vive en alguna región más alejada por ahí no tiene acceso a un equipo que estrictamente brinde cuidados paliativos. Quizás ahí lo más importante es poder hacer una difusión de lo que es los cuidados paliativos en la atención primaria, que los médicos generalistas, los clínicos, tengan una formación básica en el control de síntomas, en la toma de decisiones para este tipo de pacientes y que puedan tener algún centro de referencia con el cual interconsultar, aunque sea por vía telefónica. Exactamente. Nosotros con el equipo domiciliario nuestro estamos en 12 localidades distintas y algunas son localidades de 20.000, 25.000 habitantes, o sea, donde anteriormente no había un equipo completo y con el correr del tiempo alguien arrancó y después el resto se fueron sumando y ahora hay equipos completos, o sea que esto es algo que arrastra, que moviliza. Bien, bien, o sea que sí podríamos decir que aquel médico que trabaja en un primer nivel de atención de salud o en atención primaria, como vos dijiste, debería, ¿no es cierto?, estar formado, capacitado y preparado para esta atención. Sí, es muy importante. El Instituto Nacional del Cáncer publicó el año pasado un manual para atención primaria, o sea, de cuidados paliativos para atención primaria de la salud, muy interesante. Estuvo la doctora Graciela Jacob a cargo de la coordinación de todo este proyecto y fue muy interesante y es una muy buena formación básica como para tener en cuenta, como referencia bibliográfica a ese manual, es una muy buena referencia. Perfecto. Y siendo no es cierto en nuestra realidad en Argentina, ¿podríamos decir que hay una alta demanda? ¿Qué nos podés contar? Es decir, una demanda de atención en cuidados paliativos que no estuviera bien cubierta, podríamos decir. Sí, las distintas estadísticas lo que muestran para Argentina y Latinoamérica es que menos del 10% de las personas que requieren cuidados paliativos realmente tienen acceso. Así que hay una necesidad muy grande y a veces mismo los pacientes y las familias lo están pidiendo aún sin saber que se llama cuidados paliativos y dicen, miren, no queremos más tratamientos invasivos, está sufriendo, lo que no queremos es que nuestro familiar sufra, queremos que lo alivien. A veces sin saber exactamente que uno le puede llamar cuidados paliativos, están reclamando este tipo de asistencia. Hace falta más desarrollo. Si bien tenemos muy buenos equipos y muy buenos profesionales, en la Argentina hace falta todavía más desarrollo e integración con el sistema de salud. Exactamente, esa articulación con el sistema de salud, es decir, que las políticas de Estado estén orientadas a poder, diríamos, responder a estas demandas. Y bueno, la formación médica, ¿no es cierto?, muy importante, que pudiera realizarse desde el pregrado y sí desde el posgrado, como el proyecto que tiene la Facultad de Medicina para el año que viene, de poder hacer un curso con esta orientación y esta especialización. Sí, eso va a ser muy importante. Cuidados paliativos. Eso va a ser muy importante. Está faltando quizás un programa nacional de cuidados paliativos, que sea como un centro para todos los distintos esfuerzos que se hacen por esta temática. No tenemos todavía una ley nacional de paliativos. Santa Fe tiene una ley provincial de 2011 que está, digamos, aprobada, pero no reglamentada. Y, digamos, los cuidados paliativos, si bien están incluidos en el programa médico obligatorio y demás, todavía es muy dificultoso que muchas obras sociales lo brinden o lo aprueben. Eso es un tema muy importante, ¿no? Porque ahí hay una limitación grande para el acceso. Seguro. Bien, bueno, gracias Ariel con este tema que nos interesa a todos y que es una temática desde ya. Bueno, que esperemos que todos estemos involucrados en esta atención en medicina paliativa. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Ariel. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.